¿Qué tal chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 19, semana de repaso, correspondientes al presente ciclo 2017-2. Pregunta 1. Un investigador observó que cierto fármaco generaba obesidad en ratones. Entonces, hay un fármaco que genera la obesidad en ratones. Una posible explicación al fenómeno es que dicho fármaco altera el metabolismo de los lípidos. El fármaco, entonces, ¿por qué genera obesidad? Porque altera el metabolismo de los lípidos. Entonces, la hipótesis va a ser aceptada. Sí. A ver, cuando uno hace un experimento, va a trabajar con dos grupos. Un grupo llamado grupo control y el otro es el grupo experimental. Entonces, en el grupo control vamos a tener solo ratoncitos. Obviamente en su cuerpo hay lípidos. Y en el grupo experimental vamos a tener ratoncitos. Obviamente dentro de su cuerpo hay lípidos. Pero además, a ese grupo experimental, ¿qué le vamos a dar? Fármaco. Esa es la diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. El grupo experimental tiene algo que lo diferencia del grupo control. En este caso, ¿quién es? El fármaco. Entonces, la hipótesis sería aceptada si el metabolismo de lípidos es alterado. ¿Dónde? En el grupo experimental. ¿De acuerdo? Si el metabolismo de lípidos se altera en el grupo experimental porque ahí está el fármaco, o entonces la hipótesis está siendo aceptada. Entonces, la respuesta es la C. Dos. En una reacción hidrolítica será utilizada una enzima capaz de romper los enlaces fosfodiéster de la herenia. Con respecto a esto, indicar cuáles serían las unidades monoméricas de dicha enzima y de su sustrato. A ver, recordando, cuando actúan las enzimas, sobre un sustrato, ¿quién actúa? La enzima. ¿Y qué genera? Un producto. ¿Quién es el sustrato en este caso? En este caso, el sustrato es el ARN. Y la enzima, ¿quién es la enzima? Es una secuencia de aminoácidos. ¿Quién es una enzima? Una enzima es una proteína. Entonces, nos preguntan, ¿cuáles son las unidades del ARN? El ARN, ¿por qué está constituido? Por nucleótidos. El ARN está constituido por ribonucleótidos. Entonces, acá las unidades serían los ribonucleótidos. ¿Y la proteína, por qué está constituida? Por aminoácidos. Muy bien, entonces la respuesta es aminoácidos-ribonucleótidos. Dos de dedo. Tres. Se está estudiando un compuesto antiviral para combatir la infección por VIH. Se observó que dicho compuesto actúa a nivel del ensamblaje de la partícula viral. De acuerdo a lo mencionado, un posible mecanismo de acción del compuesto sería, a ver, recordando, cuando el virus llega a la célula, se llama fijación. Luego ocurre la penetración e ingresa el material genético. Luego ocurre la síntesis de proteínas virales. Luego ocurre el ensamblaje. Y nos dicen que, en este caso, ese compuesto antiviral actúa a nivel del ensamblaje. ¿Y qué es el ensamblaje? Es la unión de los capsómeros para formar a la cápside. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción de este compuesto? Sería, por acá, bloquear la unión de capsómeros para no formar la cápside. La 3, clave A. Pregunta 4. Streptocopus neumunae es una bacteria que se colorea de púrpura. Esta es clave, se colorea de púrpura. Con la técnica de GRAN. Vamos a tener acá, según la técnica GRAN, vamos a tener dos tipos de bacterias. Bacterias GRAN positivas y bacterias GRAN negativas. Las GRAN positivas tienen pared celular gruesa, las GRAN negativas tienen pared celular delgada. Las GRAN positivas se ponen de un color púrpura. Y las GRAN negativas se ponen de un color rojo. Muy bien. Esta bacteria es causante de neumonía inhumana. Sin embargo, existe una cepa no dañina que se caracteriza por carecer de una capa adicional protectora. Entonces, hay una cepa que no nos hace daño. Y esa cepa no tiene la capa adicional protectora. ¿Qué se puede inferir ahí? Que la bacteria que sí hace daño, la que se colorea de GRAN, la que causa neumonía, ella sí tiene la capa protectora. De lo mencionado, se infiere que las cepas patógenas, es decir, las cepas que causan neumonía, son de tipo qué? Si se tiñen de color púrpura, que son GRAN positivas. Y además de ser GRAN positivas, ¿qué tienen? Una cápsula adicional. Clave E. Porque acá nos dice que la cepa que no hace daño, ella es la que no tiene cápsula. Cuatro, entonces clave E. Cinco. Uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano es el hígado, debido a que en sus células se sintetizan y procesan lípidos de importancia como el colesterol. Además, se descomponen sustancias químicas potencialmente dañinas. Cuando se descomponen esas sustancias químicas dañinas, como las drogas, el alcohol, los carcinógenos, etcétera. Ese proceso, ¿cómo se llama? Detoxificación. Entonces, ¿quién realiza la detoxificación? El hígado. El hígado hace la detoxificación. Para eso el hígado, ¿qué debe de tener? Debe tener una organela que es responsable de la detoxificación. ¿Cómo se llama la organela responsable de la detoxificación? El retículo endoplasmático liso. Por eso dice entonces acá que las células hepáticas del hígado presentan abundante rel. El retículo endoplasmático liso. Cinco clave B, beso. Seis. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Estos son agrupados en dos grandes grupos. Los bactericidas, aquellos que matan a las bacterias. Y los bacteriostatos, aquellos que previenen la división celular. En ambos casos, combatimos a las bacterias. Uno de ellos es la rifampicina, que evita la formación del ARN bacteriano. Por lo tanto, este inhibe la acción de una enzima. Ya que el ARN bacteriano, ¿de dónde se va a formar? A partir del ADN bacteriano, se forma ARN bacteriano. En caso de los humanos, plantas, animales también. A partir del ADN, ¿qué se forma? ARN. En este caso, a partir del ADN bacteriano, ¿qué se forma? ARN bacteriano. ¿Cómo se llama ese proceso? Transcripción. ¿Y quién es la enzima responsable de la transcripción? La enzima ARN polimerasa. Seis clave C. Pregunta 7. Las plantas serófitas se encuentran adaptadas para vivir en un medio pobre en agua. Por lo cual, poseen adaptaciones que les permiten captar, acumular y economizar agua. Con referencia a los tejidos vegetales, ¿qué características no presentaría este tipo de planta? A ver, plantas serófitas, te dice que viven en un ambiente donde hay poca agua. Por consiguiente, ¿qué deben de tener? Abundantes bacolas para almacenar agua. Con referencia a los tejidos vegetales, ¿qué característica no presenta este tipo de planta? ¿Presentar grandes bacolas en sus células? Claro que sí. ¿Presencia de una cutícula gruesa en el epidermis de tallos y hojas? Claro que sí. Esa cutícula va a evitar que se dé la transpiración, que pierda agua. ¿Presencia de parénchima acuífero? Claro que sí, para almacenar agua que hay parénchima acuífero. Muy bien. Además de las bacolas. Tenemos por acá, ¿presencia de una cutícula gruesa en el epidermis de la raíz? No, al contrario. Tiene que ser delgada para captar mayor cantidad de agua. ¿Presencia de pocos estomas? Claro que sí, para que no pierda mucha agua por transpiración. Entonces, en la 7, la clave es la D, dedo. Pregunta 8. Luis, en la clase de histología, observó una muestra en el microscopio. Esta se caracterizaba por presentar abundantes células y una matriz extracelular en la cual logró observar pocas fibras. Pocas fibras y abundantes células. ¿De quién estamos hablando? Del laxo. En cambio, ¿cómo es el denso? El denso es al revés, pocas células y abundantes fibras. Muy bien. ¿El laxo dónde se va a encontrar? En la dermis superficial. Entonces, buscamos esa clave. Está hablando del laxo y está hablando de la dermis superficial. Ah, entonces, el denso. ¿Dónde va a estar el denso? Ah, dependiendo si el denso es regular, está en ligamentos y tendones. Si el denso es irregular, está en la dermis profunda. En este caso, el laxo en la dermis superficial. 8, clave E. Pregunta 9. La imagen muestra un corte en la línea media del encéfalo humano donde se observa algunos de sus estructuras. Reconoce las partes señaladas con las letras y marca la función. Nos piden la función. Pero primero hay que reconocer. En la parte central, en la parte central se encuentra un órgano grande. Ese órgano grande se llama tálamo. B sería el tálamo. Ahora, debajo del tálamo, ¿quién está? El hipotálamo. ¿Quién es A? El hipotálamo. Y debajo está la hipófisis. En la parte posterior inferior del cerebro, ¿quién se encuentra? El cerebelo. C sería el cerebelo. Entonces, C sería el cerebelo. Muy bien. Nos piden la función, entonces. La función de A. ¿Quién es A? Hipotálamo. ¿De qué se encarga el hipotálamo? Se encarga del control de la ingestión, del apetito, la sed. Se encarga de los estados emocionales, del deseo sexual, del sueño. Muy bien. Ahí está el hipotálamo. El tálamo. ¿De qué se encarga? Se encarga de filtrar la información que va hacia el cerebro. La información, entonces, ¿cómo se le llama motora? No. Sería sensitiva porque va hacia el cerebro. Y el cerebelo se encarga del equilibrio. Se encarga de la postura corporal. Se encarga de los movimientos finos, controlados. Nueve, clave E. Pregunta 10. Dentro de las cualidades que debe demostrar una persona que desea dedicarse a la carrera profesional de chef, es que debe tener los sentidos bien desarrollados. Básicamente dos, del olfato y del gusto. Por lo que podemos afirmar que los pares craneales más sensibles que tienen que ser son. Estamos diciendo que es para el olfato y el gusto. Para el olfato, ¿a quién vamos a tener? Al nervio 1. Para el olfato tenemos el par 1, que es el nervio olfatorio. Y para el gusto tenemos a 2, al par 7 y al par 9. El par 7 que viene a ser el facial y el par 9 que viene a ser el glosofaringeo. Entonces, el 1 olfatorio, 7 facial y 9 glosofaringeo son los responsables de actuar bastante en las personas profesionales chef. Entonces, en la 10 la clave es la C. 11. En una práctica de fisiología humana, los alumnos hacen una prueba hormonal del ciclo menstrual de dos voluntarias. Los resultados muestran que la primera voluntaria presenta un elevado nivel de estradiol y la segunda un elevado valor de progesterona. Con respecto a esto, se puede afirmar que el estradiol está antes de la ovulación. ¿Y qué es lo que hace el estradiol? El estradiol se encarga de la fase proliferativa. O sea, el estradiol se encarga de que se regenere el endometrio que se ha perdido antes de la ovulación. Y te dice que la progesterona, que está expresada en la otra persona, se encarga de la fase, después de la ovulación actual, se encarga de la fase secretora. Fase secretora. De la fase secretora. Muy bien. Y esta fase se encarga de acumular vasos sanguíneos, sangre, arterias, venas. Bien, entonces vamos a tener acá. A ver, ¿la primera voluntaria está en la fase proliferativa del endometrio? Claro que sí. Ah, entonces esa es correcta. Once clave A. Doce. En la clase de embriología, el profesor muestra a los alumnos el desarrollo del embrión de un ratón. Y uno de los alumnos se da cuenta de que éste tenía el sistema digestivo y el sistema excretor incompletos. Muy bien. El profesor les explica que esto se originó en la etapa de diferenciación del desarrollo embrionario. Por lo que el alumno dedujo que el problema estuvo respectivamente, ¿dónde? Para originar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, ¿quién funciona? El endodermo. Funciona el endodermo. Mientras que para originar el sistema excretor, el sistema endocrino, los músculos, los huesos, la sangre, el sistema circulatorio, ¿quién funciona? Ahí funciona el mesodermo. Y del ectodermo, ¿qué sale? Todo lo que tiene neuronas, cerebro, cerebelo, médula espinal, los sentidos, los órganos de los sentidos. Sale la piel, salen las uñas, sale el pelo. Doce clave D. Dedo. Pregunta 13. El orden y menóptera de la clase insectos incluye a las abejas, hormigas y avispas. Tienen un interesante y poco común método genético de la determinación del sexo, ya que la hembra puede controlar el sexo de su descendencia. Los machos son haploides. Los machos son haploides. Tienen una sola copia de cada cromosoma, mientras que las hembras son diploides. Entonces, los machos son haploides y las hembras son diploides. Porque tienen dos copias de cada cromosoma. La hembra se origina cuando el esperma de un macho fecunda al óvulo de una hembra. Entonces, un conjunto de cromosomas viene del padre y el otro de la madre, dando una hija diploide. ¿Qué tipo de determinación sexual está en los himenópteras? Si uno es haploide y el otro es diploide, entonces, ¿cómo se llamaría? Haplodiploide. Los machos son haploides, las hembras son diploides. ¿Eso cómo se llama? Haplodiploide. Clave E. Catorce. En cada célula del cuerpo humano hay un núcleo donde el material genético se almacena en los genes. Los genes llevan los códigos responsables de todos nuestros rasgos heredados y se agrupan a lo largo de estructuras parecidas a las varillas llamadas cromosomas. Típicamente, el núcleo de cada célula contiene 23 pares de cromosomas, la mitad de los cuales son heredados de cada padre. Cuando un individuo tiene una copia adicional de un gen, es decir, no tiene 46, sino tiene 47, 48. Entonces, estamos hablando de una aneuploidía. ¿A eso cómo se llama? Aneuploidía o síndrome. Y uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Dow, 14B-Beso. Pregunta 15. La reina Victoria de Inglaterra fue portadora del gen de la hemofilia. Ella pasó el alelo mutante para este rasgo a uno de sus cuatro hijos y al menos dos de sus cinco hijas. A ver, entonces comenzamos por acá. ¿Qué pasa con la reina Victoria? La reina Victoria es portadora. Así es portadora que se pone XH mayúscula, XH minúscula. Muy bien. Ella pasó el alelo mutante ligado al X, el XH minúscula, a uno de sus cuatro hijos y al menos dos de sus cinco hijas. Su hijo Leopoldo tuvo la enfermedad y murió a los 30 años, mientras que sus hijas no estaban afectadas. Dice que sus hijas, o sea, tiene por acá ella, no nos hablan de su pareja, pero ella y su pareja, ¿qué tienen? Van a tener un montón de hijos, un montón de hijas. Ya nos dijeron acerca de sus hijos, ¿no? Que Leopoldo tuvo la enfermedad. Pero, ¿qué pasa con sus hijas? Porque al final nos preguntan sobre Alice y Beatriz. Ah, entonces, dice por acá que las hijas no están afectadas como resultado de casarse con otras familias reales europeas, las princesas Alice y Beatriz, que no están afectadas. Extendieron la hemofilia a Rusia. ¿Ya? O sea, ellas, ¿cómo son? No afectadas. Si son no afectadas, ¿cómo son? Normales. Pero ellas hicieron que la hemofilia vaya a sus descendientes. Si ella es normal, ¿qué debe tener necesariamente? H mayúscula. Acá a su costado puede ser H mayúscula o H minúscula. Claro que sí. Ya se pone rayita. No se sabe si es H mayúscula o H minúscula. Pero te dice que ellas se han encargado de diseminar la enfermedad. Es porque ellas tienen que tener al H minúscula. Además, ¿qué dice por arriba? Dos de sus hijas contrajeron, contrajeron a quién? Ese alelo. Ahí está. Alice, Alice y Beatriz contrajeron entonces el alelo recesivo causante de la hemofilia. Por consiguiente, ¿esta rayita en qué se convierte? En H minúscula. Entonces, ¿cómo son Alice y Beatriz? Son XH mayúscula y XH minúscula. ¿Son normales? Sí, pero en sus descendencias se va a expresar la enfermedad. Según la lectura podemos afirmar que Alice y Beatriz eran normales, pero portadoras. Eran normales, pero portadoras. Entonces, acá la clave es la A. Acá lo correcto sería decir normales, pero portadoras. Muy bien, 15 clave A. 16. La monosomía designa un tipo específico de aneuploidía. Es decir, una célula que no tiene un número normal de cromosomas. Lo normal es que cada persona tenga de cada cromosoma dos. Por eso se dice pares. No hay 23 pares en el caso humano. En total, 46 cromosomas. Es entonces una aberración cromosómica que consiste en la ausencia de uno de los dos cromosomas del complemento diploide normal. O sea, lo normal es que tenga dos. Pero ¿cuándo se dice monosomía? Cuando solo hay uno. En condiciones normales, los cromosomas tienen un número par. Otra vez, de las alteraciones de los cromosomas humanos, una monosomía, ¿quién sería? Donde solo hay un cromosoma en el par sexual. ¿De quién estamos hablando? Del síndrome de Tarner. ¿Cómo es su cariotipo? Su cariotipo es 45,X o 45,X0. Le falta un cromosoma X, por eso son mujeres infértiles. ¿El síndrome de Klinefelter cómo es? Es 47,XXY. Tiene un cromosoma de más. Acá todos tienen un cromosoma de más. ¿El síndrome de Dow cómo es? 47, puede ser XX para el caso de las mujeres o puede ser XY para el caso de los varones. Pero más 21 porque el 21 está en exceso. En el Edward el 18 está en exceso. En el Patau el 13 está en exceso. Entonces, casi todos son trisomías. Porque tienen tres cromosomas en vez de dos en el par sexual. Pero, bueno, en el par sexual para el caso de Klinefelter. En Dow, Edward y Patau es en el cromosoma 21, 18 y 13. ¿Y qué pasa en el síndrome de Turner? No hay tres cromosomas. Lo normal es que sea dos. Acá, ¿qué pasa? Hay un cromosoma. Por eso se dice monosomía. Síndrome de Turner. 16,C. 17,Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, Kernobyl, la verdadera escala del accidente realizada a mediados del 2005 no llega a 50 a las defunciones atribuidas directamente a la radiación liberada por el accidente de Kernobyl. Casi todas las muertes directas del accidente fueron de trabajadores de servicios de emergencia que sufrieron una exposición intensa y fallecieron a los pocos meses del accidente. Una mujer cuyo marido trabajaba en dicho reactor da a luz a un hijo hemofílico. Entonces, ¿cómo es el hijo? El hijo es hemofílico. El hijo es XH minúscula Y. Muy bien. Acá vamos a tener a la mamá y acá vamos a tener al papá. Ahí está la mamá y el papá. Entonces, si el hijo es XH minúscula Y, ¿el Y de quién viene? ¿El Y viene de quién? Del padre. ¿El XH de quién viene? El XH viene de la madre. Entonces, acá sería H minúscula. Y se sobreentiende. Esta mujer está reclamando porque ella es normal y dice, yo soy normal pero mi hijo tiene hemofilia. Ah, entonces le echo la culpa a mi esposo porque él ha trabajado en Kernobyl. ¿Ya será cierto eso? No, porque ¿qué le da el esposo? El esposo le da el cromosoma Y. ¿Qué le da la esposa, la madre? ¿Qué le da al hijo? El cromosoma X, el cromosoma alterado, ya que la hemofilia se encuentra en el cromosoma X. Entonces, dice la A, ¿ella debe de culpar al accidente del reactor porque la radiación causó la hemofilia? No, porque el esposo trabajaba ahí. Eso es incorrecto. ¿No debería culpar al accidente porque ella portaba el alelo de la hemofilia? Ya, claro que sí, esa es correcta. ¿La C, su marido debe demandar por el divorcio porque no puede ser su hijo? No, tiene nada que ver. ¿Se debe hacer más pruebas genéticas para determinar quién tiene la culpa? No, si la prueba es sencilla. Y viene de papá y X viene de mamá. ¿La hemofilia es inducida por el medio ambiente y no la genética? No, es una enfermedad genética. Ah, entonces ella es la que porta el alelo, más no el esposo. O sea, el accidente no tiene nada que ver en este caso de hemofilia. 17B, beso. 18, Alfredo tiene dos pequeñas parcelas en las cuales se encuentra recreando el trabajo que realizó Mendel, utilizando también para ello la arveja, el guisante. Obtuvo al final de la experiencia los siguientes resultados. En la parcela A, 17 plantas de semillas amarillas y 6 de semillas verdes. Entonces acá tenemos 17 y acá tenemos 6. ¿En qué proporción está? En la parcela A vamos a tener fenotípicamente en una proporción de 3 a 1, solo para un rasgo. ¿Qué pasa en la parcela B? 28 plantas de tallo largo y semillas amarillas. Acá se trabajan para dos rasgos. 10 de tallo corto y semillas amarillas. 9 de tallo largo y semillas verdes. Y 2 de tallo corto y semillas verdes. En la parcela B hay una proporción de 9, 3, 3, 1. No es exacto, es proporción es aproximada, ¿o no? 28 es como 9, 19 son como 3 y 2 es como 1. Ah, eso es para la segunda ley. ¿Cuándo se trabaja? Para dos rasgos. ¿Qué se puede concluir? Estas son proporciones en el fenotipo. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿En la parcela B la proporción fenotípica es 4, 4, 4? No. En la parcela A la proporción genotípica es 3, 1. No, es fenotipo. En la parcela B la proporción genotípica es 9, 3, 3, 1. No, es fenotipo. La D en la parcela A y B la proporción genotípica coinciden. No, son diferentes, tanto la genotípica como la fenotípica. ¿En la parcela B la proporción fenotípica es 9, 3, 3, 1? Claro que sí. 18, clave E. Pregunta 19. En una clase de laboratorio del curso de Biología Celular y Molecular se realizó la determinación de grupos sanguíneos del sistema ABO, encontrándose que el 96% de los alumnos pertenece al grupo O. Hay que recordar que el grupo O es I minúscula, I minúscula. O sea, el 1% al grupo B. El grupo B es IB y minúscula y también es IB y B. ¿Qué más? El grupo A, poquititos, 1%. Puede ser IA y minúscula o puede ser IA y A. ¿Qué más? ¿Y el grupo AB? Y el grupo AB, IA y B. Muy bien, también en una mínima cantidad, 1%. Analizando minuciosamente los porcentajes y teniendo en cuenta el proceso de la herencia de los grupos sanguíneos, se podría afirmar que la mayoría de los progenitores tienen el genotipo IA. No. Si los hijos en su gran mayoría son I y minúscula, entonces, ¿cómo son los padres? También similar. Tienen que ser del grupo O y I minúsculas. La B dice, ¿hay un grupo, hay un gran número del grupo O debido a que los progenitores son del grupo B? No. ¿Y encima positivo? No, no estaba hablando del sistema RH. ¿La mayoría de los padres de los alumnos son del grupo O? Claro que sí, por eso los hijos también son del grupo O. 19, C. 20, al comparar tres cariotipos con sus breves descripciones, se encontró que en todos ellos existe un cromosoma adicional, es decir, trisomía. Además, el par 23 del primer cariotipo presenta cromosomas de diferente tamaño. Esta es la clave. El par 23 del primer cariotipo presenta cromosomas de diferente tamaño, es decir, un cromosoma es X y el otro cromosoma es Y, de diferente tamaño. Muy bien, vamos ubicando, que sea entonces trisomía, bueno, todos son trisomía, pero que sea, bueno, menos Tarner, o sea, las he descartado, Tarner no puede ser clave. Puede ser la A, la B, la D o la E. Muy bien, pero, ¿cuál es otro dato? Que tiene que ser qué, tiene que ser varón XY, por eso se descarta la B y por eso también quién se descarta, por eso se descarta la E. Entonces, la clave puede ser la A o la D. Muy bien, son varones, síndrome de Dow, muy bien. ¿Y cuál es el otro dato? El tercer cariotipo estaba escrito que corresponde a un bebé, el tercer cariotipo, el cual había fallecido a los dos días de nacido. ¿Y cuándo se da eso? Cuando hay síndrome de Edward, síndrome de Patau. Ellos mueren al momento de nacer, ellos mueren a los pocos días de vida. Entonces, en el tercero, vamos a tener síndrome de Patau, ya. Y también acá síndrome de Patau, ya, muy bien. Ya son niñas que han muerto a los dos días que tienen síndrome de Patau. Muy bien, entonces, ¿quién nos debe dar la respuesta? Lo que está en el medio, el segundo cariotipo. Bien, a ver acá dice, Klinefelter 47,XXY. Ya, está bien. Hay un Klinefelter, sí, y es cuando tiene un cromosoma femenino de más. Klinefelter es 47,XY, no, él es súper macho. Por consiguiente, él no puede ser la clave, él sí es la clave. ¿Ya? 20, clave A. 21. Mónica, desde hace un tiempo, sabe que es portadora del alelo para la manifestación del daltonismo. Por otra parte, Diego, su esposo, es daltonico. Entonces, ponemos por acá, Mónica es portadora, XD mayúscula, XD minúscula. Diego, su esposo, es daltonico. Entonces, ¿qué ponemos? XD minúscula Y. Ellos, junto a sus tres hijas pequeñas, las cuales no presentan la enfermedad, conforman una próspera familia y actualmente los esposos están planificando tener un cuarto hijo. Y su mayor deseo es que sea varón. Entonces, quieren tener un hijo varón. A ver, vamos a ver primero acá. Primero con el primero, XD mayúscula, XD minúscula. Primero con el segundo, XD mayúscula Y. Segundo con el primero, XD minúscula, XD minúscula. Y segundo con el segundo, XD minúscula Y. ¿Cómo son las dos primeras personas? Son normales. ¿Y cómo son las dos siguientes, un varón y una mujer? ¿Cómo son? Daltónicos. Muy bien. Ellos quieren tener un varón. Sin embargo, tienen dudas con respecto a las probabilidades relacionadas con la herencia de dicha enfermedad. De lo contrario, sería correcto afirmar que. Si te dice que ellos quieren tener un varón, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese varón sea daltonico? Ellos quieren tener un hijo varón. ¿Cuántos son varones? De los cuatro, ¿cuántos son varones? Dos son varones. ¿Y cuál es la probabilidad de que ese varón sea daltonico? Uno. Entonces, sería 50%. A ver, vamos a buscar esa clave. Hay una probabilidad del 25% de que su hijo sea daltonico. No, es 50%, porque es varón. ¿Existe una probabilidad del 75% de que su hijo sea portador? No, sería 50% normal, 50% daltonico. Hay una probabilidad del 25% de que su hijo de que no sea daltonico. Es 50-50. ¿Hay una probabilidad del 50% de que su hijo sea daltonico? Claro que sí. ¿Existe una probabilidad del 75% de que no sea daltonico? No, es 50% normal y 50% daltonico. Entonces, esa es la probabilidad. 21, clave de dedo. 22, el filum porífera caracteriza, o perdón, el filum porífera carece de tejidos. Viven en ambientes marinos. Son sésiles. Realizan digestión intracelular y presentan un esqueleto conformado por materia orgánica, fibrosa o mineral. En cambio, en el filum nidaria hay un grupo de organismos marinos que son nadadores. Presentan células con un flagelo que contienen sustancias urticantes. Realizan digestión extracelular y tienen una cavidad gastrovascular. Bueno, un montón de características de los nidarios. ¿Qué hice por acá? Tienen sustancias urticantes, los nematocistos, digestión extra e intracelular. Tienen cavidad gastrovascular, el celinterón. ¿Qué pasa con los poríferos? No tienen tejidos en ambientes marinos. Son sésiles de adultos. Realizan digestión solo intracelular y presentan un esqueleto conformado por materia orgánica, fibrosa o mineral. Esa es característica de los poríferos. Muy bien. Dice la 1. Las esponjas realizan la digestión en el esponjiocel. No, realizan dentro de la célula. Por eso, ¿cómo es? Incorrecto. 2. En las medusas, la digestión intracelular se realiza en los cuanocitos. Medusas. No, los cuanocitos es de quién? Los cuanocitos es de las esponjas. ¿Los cuanocitos pertenece a quién? Los cuanocitos pertenece a las esponjas. Se encuentran alrededor de los poros. Por eso, ¿cómo es? Por eso es incorrecto. 3. Las espículas de sílice o calcáreas conforman el esqueleto de las esponjas. Claro que sí, eso es correcto. Ya tienen fibra orgánica, fibrosa o mineral. Las espículas. Muy bien. ¿Qué más? Los nidarios utilizan sus nematocitos para atacar al ser humano. Ya los nidarios utilizan sus nematocitos para que, no es para que nos ataquen exclusivamente a nosotros, sino es para atacar peces pequeños, crustáceos pequeños. Hay que entenderlo de esa manera. Y accidentalmente le pica al ser humano. Ah, entonces, ¿emplean sus nematocitos para qué? Para paralizar peces pequeños, crustáceos pequeños. Ah, esa sería incorrecta. Accidentalmente a nosotros nos pica. Entonces, la 22, la clave es la A. 23. Los invertebrados presentan estructuras que caracterizan a cada grupo taxonómico. Al respecto, correlacionar ambas columnas y escoger la alternativa correcta. Mastax. ¿Dónde está el mastax? En los rotíferos, para triturar el alimento. La rádula, ¿dónde está? En los moluscos, a excepción de los bivalvos. Todos los moluscos tienen rádula para poder raspar el alimento. Las tráqueas, es característica de los insectos, pero los arácnidos también tienen tráqueas, llamadas filotráqueas. Entonces, ponemos por ahí tres. Y los amebocitos son células que están presentes en las esponjas. La secuencia es 3, 4, 2, 1, clave A. 24. El filum artrópoda se caracteriza por presentar el cuerpo segmentado, apéndice segmentado, sistema circulatorio abierto. Tiene tres clases, crustácea, cangrejos, camarones, hexápodos, que son los insectos, abejas, escarabajos, zancudos, moscas, etc. Y los arácnidos, arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros. Los equinodermos o el filum echinodermata, ya nos habla de dos filum. Ahora el otro filum. El filum echinodermata comprende varias clases, entre ellas, asteroidea, estrela de mar, echinoidea, erizo de mar y holoturoidea, pepino de mar. En cada filum, ¿cuál es la característica principal que se utiliza para diferenciar las clases? Los artrópodos. Artro es articulación, podos, pies, patas. Entonces, depende de las patas. Los insectos tienen seis patas, los arácnidos ocho patas, los crustáceos tienen diez patas. Entonces, ¿qué se evalúa en los artrópodos? El número de patas. Y en los equinodermos, ¿qué se evalúa? El tamaño de las púas, de las espinas. Echino es espina, dermo es piel. Entonces, piel con espinas. En el erizo de mar, las espinas son grandes. Mientras que en la estrella de mar, las espinas son pequeñas, lo mismo que en el pepino de mar. Entonces, la clave es la B, beso. 24 beso. Pregunta 25. Los vertebrados se agrupan de acuerdo a su temperatura corporal en poinquilotermos y homeotermos. Homotermos tienen una distribución muy amplia. Ocupan los diversos ecosistemas y su respiración puede ser branqueal por sacos pulmonares o pulmonar. El sistema circulatorio es cerrado, aunque existen diferencias en cada clase en relación a las cavidades del corazón. En relación a lo anterior, elija la alternativa correcta. A ver. Dice, los reptiles son poinquilotermos. Ya, muy bien. ¿Quiénes son? Homotermos. Aves y mamíferos. Tienen temperatura constante al margen de la temperatura ambiental. ¿Quiénes son poinquilotermos? Peces, anfibios y reptiles. Tienen temperatura variable, según la temperatura ambiental. ¿Los reptiles son poinquilotermos? Está bien. ¿Presentan un corazón con tres cavidades? Algunos tienen tres cavidades, otros tienen cuatro cavidades. Pero igual se mezcla en la sangre. Sistema digestivo incompleto. ¿Y la respiración es pulmonar? Claro que sí. De acuerdo. La B dice, ¿los anfibios son homotermos? No, ya ahí está mal. ¿Los mamíferos son homotermos? Sí. ¿Su respiración es pulmonar? Sí. ¿Y su corazón presenta una aurícula? No, tiene dos aurículas. ¿Las aves son homotermos? Está bien. ¿Su corazón tiene cuatro cavidades? Está bien. ¿Su respiración es por sacos pulmonares? No, es por pulmones. Sacos pulmonares es en anfibios. ¿E son homotermos? No, son poinquilotermos. 25, clave A. 26. Para que una planta de papa desarrolle sus tubérculos, necesita sintetizar glucosa, que luego almacenará en forma de almidón. Entonces, acá está la glucosa, que se forma en la hoja. Luego, esas glucosas se transportan por el floema y se convierten en almidón, en los lugares de almacenamiento. La glucosa se sintetiza en las hojas mediante fotosíntesis, proceso que requiere de agua proveniente del suelo. Por lo tanto, para el desarrollo de una papa se requiere el ingreso de agua, el ascenso del agua. Ingresa el agua por la raíz, asciende el agua por el silema, hacia las hojas, se hace fotosíntesis, y luego se transporta de los productos fotosintéticos por el floema hacia el tubérculo ubicado en la tierra. Muy bien, considerando lo señalado en el texto, indique los enunciados correctos. En el transporte de glúcidos, el tubérculo es zona de baja presión osmótica. Claro que sí, ya que en la hoja hay bastante presión. Y los azúcares van donde hay mayor presión, hacia un lugar donde hay menor presión. La B dice, ¿todo el agua que ingresa a la planta atraviesa las bandas de caspare? No, de acuerdo, esa sería la vía del, por ejemplo, la vía del simplasto, es donde se atraviesan a las células. Y la vía del apoplasto rodea, de acuerdo, rodea y se llega a chocar con las bandas de caspare, pero luego al final atraviesa las células. ¿El agua asciende impulsando por la fuerza de tensión generada en la raíz? No, la fuerza de tensión, la fuerza de cohesión-tensión se origina en el silema. La transpiración genera el arrastre de salvia elaborada por las tráqueas. No, es salvia bruta. ¿El almidón viaja hacia el órgano de almacenamiento mediante el flujo de masas? No, el que viaja es la sacarosa, ya, no el almidón. Ya cuando la sacarosa llega al tubérculo, ahí recién se convierte en almidón. 26, clave A. Pregunta 27. La función del corazón como órgano de bombeo de sangre depende de la adecuada conducción en un sistema autónomo o nodal. Tony sufre una cardiopatía por haber contraído la enfermedad de Chagas. Resulta que presenta una lesión en la rama derecha del as de Gis. A ver, vamos a tener acá, si nosotros dibujamos acá el corazón, está el corazón y sus cuatro cavidades. Ah, el sistema nodal. ¿Qué tiene el sistema nodal? El sistema nodal tiene por acá al nodo sinusal, que genera el impulso. Tiene por acá al nodo aurículo ventricular, que retarda. Acá tenemos a los tres haces internodales, que llevan el impulso de nodo a nodo. Luego tenemos al as de Gis. Ahí está el as de Gis. Entre los ventrículos, en el tabique interventricular, ahí está el as de Gis. Y luego del as de Gis, ¿qué salen? Salen las fibras o redes de Purkin y que se van al ventrículo izquierdo y se van al ventrículo derecho. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta. ¿Quién sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. Muy bien. ¿Qué dice? Realmente, resulta que él tiene, Tony tiene una lesión en la rama derecha del as de Gis. Rama derecha, este es izquierdo, este es derecho. Entonces, ¿qué se va a ver afectado? La parte derecha, el ventrículo derecho. ¿Y quién sale de ahí? La arteria pulmonar. Esta lesión interfiere con la conducción del impulso nervioso hacia el ventrículo derecho. Muy bien. Lo que genera un retraso, ¿ya? Lo que genera un retraso en la salida de la sangre. ¿Qué sangre sale del ventrículo derecho? La sangre que sale del ventrículo derecho, ¿quién va a ser? Va a ser la sangre venosa, la sangre con CO2, la arteria pulmonar se va de ahí a dónde, hacia los pulmones llevando sangre con CO2, sangre venosa. 27, clave E. 28. La hipófisis o pituitaria es denominada glándula maestra debido a que mediante sus hormonas regula la actividad de otras glándulas. Sin embargo, la actividad de la hipófisis también es regulada por otra glándula, el hipotálamo. El hipotálamo controla la hipófisis y la hipófisis a los demás órganos. El hipotálamo envía a la hipófisis hormonas para su almacenamiento o para regular la secreción hipofisiaria. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? La hipotálamo forma hormonas que se almacenan en la neurohipófisis. ¿Qué hormonas son? Oxitocina y vasopresina. Y también manda hormonas para regular la secreción hipofisiaria. Hormonas liberadoras e inhibidoras. Podemos afirmar, por lo tanto, que la actividad de diversas glándulas también depende de la actividad del hipotálamo. Considerando lo descrito en el texto, colocar verdadero o falso donde corresponde y marca la alternativa correcta. La hipófisis estimula la liberación de calcitonina. Lo que hace la hipófisis es liberar la TSH, hormona estimulante de la tiroides, que va a la tiroides y le dice forma tiroxina. No calcitonina, por eso es incorrecta. El hipotálamo libera vasopresina para estimular a la hipófisis. No, para que se almacene en la neurohipófisis. Eso es incorrecto. Las hormonas liberadoras estimulan a la neurohipófisis. No, en la neurohipófisis se almacena. ¿A quién estimulan? A la adenipófisis. Incorrecto. Luego dice, la liberación de TSH es regulada por el hipotálamo. Ya, es así. Vamos a tener entonces que la liberación de la hormona estimulante de la tiroides por parte de la hipófisis. ¿Quién lo regula? Una hormona liberadora en el hipotálamo. Eso es correcto. El hipotálamo almacena hormonas en la hipófisis anterior. No en la hipófisis posterior. Entonces, la secuencia es la B. 28, clave B, beso. Pregunta 29. La respuesta inmunológica se inicia con la fagocitosis del patógeno para obtener el antígeno. Entonces, acá te dice, se hace fagocitosis. ¿Y quiénes hacen fagocitosis? Los fagocitos. Por excelencia, el macrófago. El cual luego es presentado en la membrana de las células fagocíticas, esperando la llegada de otras células que realizarán la activación de los leucocitos. ¿Quiénes son esas células que activan a todo el sistema inmunitario? Son los linfocitos T4, los helper, los auxiliares, los cooperadores. Ahí te dice que ellos realizarán la activación de leucocitos, algunos de los cuales destruirán células infectadas por el antígeno. ¿Quiénes son ellos? Los linfocitos T8, los citotóxicos. Muy bien. Ellas van a destruir células diferenciadas, células infectadas por el antígeno. Y otras producirán proteínas especializadas para marcar antígenos. Otras van a producir proteínas especializadas en marcar antígenos para facilitar luego su eliminación por una nueva fagocitosis. ¿Ellos quiénes son? Ellos son los linfocitos B que se convierten en plasmositos. Considerando el orden de los cuatro eventos señalados en el texto, señale la alternativa con el correcto orden de células que realizan dichos eventos. A ver. ¿Quién actúa primero? El macrófago. Muy bien. Luego, ¿quién actúa? El linfocito T4 auxiliar. Luego, el T8 citotóxico. Y luego, el plasmosito. Lo que habíamos indicado en el lado derecho. 29 clave C. 30. Con respecto a las teorías de la evolución, es correcto afirmar que la mar considera que en la población inicial de jirafas habían de cuello largo. No, habían de cuello corto. Y después ya aparecen las de cuello largo. Entonces, la A es incorrecta. La B dice, Darwin considera que las jirafas de cuello largo surgieron por mutación. No, mutación es un término empleado. ¿Por quién? Por Hugo de Bryce. De Bryce considera que las jirafas de cuello largo aparecieron por selección natural. No, es por mutación. Darwin es por selección natural. D. Darwin considera que las jirafas de cuello largo surgieron por un proceso de radiación adaptativa. No, es por selección natural. Radiación adaptativa es cuando se forman muchas especies en pocos millones de años. Dosánsky postula que las jirafas de cuello largo son productos de la selección natural. Ya está bien. Pero, ¿qué más tiene que estar en la teoría sintética de Dosánsky? El contenido genético. Principios genéticos más selección natural. A eso cómo se llama teoría sintética planteada por Dosánsky. Clave E. 31. En su teoría quimiosintética sobre el origen de la vida, Oparin plantea que los coacervados, ¿los coacervados quiénes son? Son los previontes, son los protobiontes que originaron a las células. Dedo. 32. El experimento de Miller y Urey demostró que se pueden formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Y esos compuestos orgánicos cada vez se hacen más complejos hasta formar al coacervado que es el previonte y luego formar la célula. 32. 33. En el transcurso del tiempo, diversos investigadores han tratado de aportar pruebas a favor o en contra de la teoría sobre el origen de la vida. Así tenemos que los experimentos de Nidane apoyó a lo que decía Aristóteles. Los experimentos de Nidane apoyaron la teoría de la generación espontánea. Dice la red y apoyó la teoría de la generación espontánea. No. Él rechaza junto con Spallanzani, junto con Pasteur, rechazan a la generación espontánea. Miller y Urey Cosmozoica. No. Ellos apoyaron a la quimiosintética, a la biogénesis. Muy bien. Entonces, en la 33 la clave es la B, beso. Pregunta 34. Nuevas especies evolucionan a partir de especies ancestrales. Este proceso se llama especiación. Y hay una secuencia ordenada de sucesos. Primero hay un aislamiento geográfico por una barrera, un valle, una montaña, un río, un precipicio. Aislamiento geográfico. Luego hay un aislamiento reproductivo. Las especies no se pueden reproducir. Y como no se pueden reproducir, no pueden mezclar sus genes. Aislamiento genético. 34 clave A. 35. Las algas son plantas acuáticas de organización muy simple. Son organismos autótrofos, fotosintéticos, sin mayor diferenciación de sus tejidos. Todas las algas presentan clorofila, para hacer fotosíntesis, obviamente, y otros pigmentos carotenoides. Tienen entonces clorofila y otros pigmentos carotenoides. ¿Quiénes son las algas? Y la dominancia de alguno de ellos determina la variedad de colores. Aquellos individuos que presentan pigmentos como clorofila, para hacer fotosíntesis, y fucosantina. Y una pared compuesta de sílice. ¿Esta es característica de quién? La pared de sílice, color dorado, fucosantina, color pardo. Es de las algas pardo doradas. ¿Quiénes son las pardo doradas? Las crisofitas, las diatomeas. 35 B, beso. 36 plantas sin flores, con tejidos bien diferenciados. Con tallo subterráneo o rizoma. A ese tallo subterráneo se le llama rizoma. Y a las hojas se le llama fronda. ¿De quién estamos hablando? De los helechos. Presentan alternancia de generaciones en su ciclo de vida. Son usadas para fines diversos, aunque no se distinguen por ser parte de la dieta de los animales y seres humanos. Prácticamente ornamentales, silvestres. Sin embargo, uno de los usos más extendidos de estas plantas es como elementos de ornato, adorno. Suelen decorar el interior de los edificios y hogares. Pertenecen a la división pteridofita. Estamos hablando de los helechos. 36 dedo. 37. Es un árbol con flores sin pistilo. Dentro de las plantas fanerógamas o espermatofitas, hay dos tipos. Las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas se caracterizan por no tener pistilo. Por consiguiente, las semillas son desnudas, sin fruto. Hojas aciculares y peregnes, con conos, además. ¿De quién estamos hablando? De los pinos, cipreses, araucáreas. Clave E. 38. Como cada semana, Rosy y Pedro fueron al mercado de frutas, encontraron en oferta los dátiles, pacayas, granadillas, sandía, chirimoya y lugma. ¿Cuántas de estas plantas son de condición introducida? Primero, ¿quiénes son nativas? Las nativas son el pacay, nativa es la granadilla, la chirimoya y la lugma. Por consiguiente, la sandía y el dátile son frutos que no son nativos, es decir, son introducidos. Muy bien, clave B, beso 39. Indije cuáles son las características que tienen en común el sarampión y la tos ferina. A ver, ¿el mecanismo de transmisión? Claro que sí, de manera personal, con besos, caricias, abrazos, o mediante toallas, prendas, donde hay secreciones. Ese es el mecanismo de transmisión, correcto. Los síntomas iniciales, ya también hay síntomas, claro que sí. Hay malestar, puede haber fiebre. El periodo de incubación, que en ambos dura 10, 12, 14 días. La convalescencia, no. Y las vías de infección. ¿Cómo es la vía de infección? La vía de infección es vía nasal, por las vías respiratorias. Entonces, la clave es la B, beso. 40. El perro puede transmitir ocasionalmente al hombre las siguientes enfermedades. A ver, vamos a tener que en el perro, por ejemplo, se encuentra ¿quién? El virus de la rabia. Y también, ¿quién se encuentra en el perro? Se encuentra una teña, la teña del perro. En nosotros está el estado larval. Por eso la enfermedad se llama hidatidosis, porque en nosotros está la larva hidatide. ¿Cómo se llama ese platelminto? Echinococcus granulosum. Pero la enfermedad no es echinococosis, sino hidatidosis. Entonces, la clave sería 3 y 5. Clave C. 40 C. 41. La fiebre tifoidea y el cólera se transmiten por ingerir alimentos contaminados con heces humanas, vía oral. Ambas producen diarreas intensas, sobre todo el cólera. La pérdida de agua, pérdida de minerales, como el sodio. Clave A. 42. En los siguientes enunciados sobre las enfermedades parasitarias, indique si son verdaderos o falsos y marque la secuencia correcta. Las larvas de la lombriz intestinal migran por el intestino grueso. A ver, las larvas de la lombriz intestinal, de las caries lumbricoides, ellas, ¿dónde se van a encontrar? En el intestino delgado, a nivel del yeyuno, a nivel del ilion. Ahí nos quitan el alimento y no en el intestino grueso. Incorrecto. Dice, la enterobiosis se transmite solamente por contacto directo. El oxyuros puede ir por contacto directo, sí, por la mala higiene, o también puede ir de manera indirecta, por los utensilios, por la comida y cosas así. O sea, ¿dice solamente por contacto directo? No, también es indirecto. Incorrecto. Sarcoptis escabeis construye galerías en la piel sin llegar a la capa córnea. Eso es correcto. El ácaro. La sarcoptis escabeis que causa la acariosis. La cisticercosis se adquiere al ingerir carne de cerdo con larvas cisticercos. No, la cisticercosis se adquiere cuando ingerimos huevitos de tenia. Huevitos de tenia. Y esos huevitos en el cerebro se convierten en larvas cisticercos. Cisticercosis. En cambio, cuando ingerimos larvas de tenia del cerdito, ahí estamos adquiriendo la enfermedad taeniosis. Ya que esa tenia se va al intestino, ahí se convierte en tenia de 3, 4 metros. Eso se llama taeniosis. Nos quita el alimento ahí. Luego, ¿ese tripanosoma cruzi vive en la sangre? Está bien. ¿Y se multiplica en el corazón? Está bien. Clave A. 42. Clave A. Tripanosoma cruzi es causante del mal de Chagas. Clave A. 43. Son enfermedades que en el hombre provocan el aumento del tamaño del vaso y son responsables de la destrucción de los glóbulos rojos. La bartonellosis o verruga peruana. Y la malaria. En ambos casos se destruyen los glóbulos rojos. Bartonellosis causada por la bacteria Bartonella basiliformis. Y la malaria causada por el protozoario Plasmodium vivax, Plasmodium falsifarum. 43. Clave A. Pregunta 44. A ver, según The Global Economy, los principales recursos naturales de Arabia Saudita son el aceite, el gas natural, el carbón, los minerales y el bosque. Eso es en Arabia Saudita. En Uruguay no hay reservas de combustibles fósiles, produciendo una pequeña cantidad de energía hidroeléctrica. Por lo que importa, cerca de 42.000 barriles de petróleo diariamente. Y posiblemente lo haga de Arabia Saudita. ¿Qué más sigue por acá? Dice, pero se ha beneficiado mucho del alto precio de las alimenticias, puesto que la agricultura y la ganadería presentan una importante actividad. O sea, en Uruguay básicamente que hay agricultura y ganadería. Pero en el 2016 Uruguay ha logrado algo que parecía inimaginable. Convertirse en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de la energía eólica, de los vientos. Y uno de los principales en términos relativos a nivel mundial. Muy bien, o sea que ya no depende tanto de las centrales hidroeléctricas, sino genera su energía a partir de la energía eólica. Ya produce electricidad a partir de la energía eólica. Muy bien, dice la 1. ¿O qué nos piden? Indique los enunciados incorrectos. Dice la 1. El país centroamericano, primero centroamericano, Uruguay. No, sería sudamericano. O sea, esa ya es incorrecta. La 1 es incorrecta. Dice, se diferencia de Arabia Saudita por la carencia de recursos naturales energéticos fósiles. Ya, sería verdadero, pero no es centroamericano. Luego dice, Arabia Saudita posee los principales recursos energéticos de los cuales carece significativamente Uruguay. Claro que sí, lo dice en la segunda línea. Muy bien, ¿es probable que Uruguay haya importado desde antes del 2016 recursos energéticos? Es probable, claro que sí. Los recursos naturales renovables verdaderos, verdaderos son animales, plantas, comprenden una importante actividad económica en el país uruguayo. Claro que sí. ¿Por qué nos menciona por acá agricultura, ganadería? La energía eólica representa la independencia energética frente al uso de recursos energéticos fósiles. Claro que sí, ya no se emplean ya, entonces, los recursos fósiles para obtener energía. Si no, ¿de dónde se va a obtener energía? Del viento. Esa es la energía eólica. Muy bien, para convertirla en electricidad. Indique los incorrectos. 1 es incorrecto, clave E. 44 E. 45, en un área natural protegida peruana, categorizada desde el año 1961, se protege la gruta de San Andrés, Cueva de los Guácharos, donde habita una colonia de guácharos, esteatornis caripensis o ave de las cavernas, así como un sistema de cordilleras. Entonces, ahí se protege a los guácharos y también cordilleras. Muy bien. Lamentablemente, en julio del 2017, se denunció que en ella, aproximadamente el 24% de la zona de amortiguamiento de esta área natural protegida está siendo concesionada a dos empresas mineras. Lo cual, por la naturaleza de esta área natural protegida, está prohibido. Según lo he leído, ¿de qué categoría se trata? Estamos hablando de un parque nacional. ¿Por qué? Porque en el parque nacional se prohíbe, ya se prohíbe que sea a uso de los recursos que están ahí, porque los parques nacionales, ¿cómo son? Los parques nacionales son intangibles. Los parques nacionales son intangibles. Muy bien. Entonces, la respuesta sería la clave C. Estamos hablando del Parque Nacional de Cutervo, presente en Cajamarca. Clave C. 46. En el lago Titicaca se vierte aproximadamente más de un millón de litros de agua contaminada por segundo, provenientes de la minería, industrias y de los hospitales. Bajo estas condiciones se ha desarrollado una planta acuática, Lema, que ha cubierto la superficie del lago debido a la alta concentración de fosfatos y nitratos. Muy bien. Los fosfatos y nitratos que provienen de la minería de las industrias de los hospitales. Eso es nutriente para que esa planta acuática, Lema, se desarrolle. Esta planta se reproduce rápidamente, lo cual complica su erradicación. Su presencia produce la muerte de muchos peces y otros organismos del lago, ya que al cubrir la superficie impide la oxigenación del agua. El problema que se menciona respecto al lago Titicaca se trata de una eutrofización. ¿Cuándo es eutrofización? Cuando a partir de los fosfatos y nitratos desarrolla un tipo de planta, un tipo de alga, y ese tipo de planta, ese tipo de alga, impide que los peces, impide que los crustágeos, impide que otros organismos que estén ahí puedan seguir viviendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque impide que el oxígeno fluya hacia los peces, hacia los organismos que están bajo el agua, que están bajo el alga. Ah, ese proceso, ¿cómo se llama? Eutrofización. 46 clave C. En China, aproximadamente el 70% de energía eléctrica se obtiene de la quema del carbón en sus centrales energéticas, lo cual se relaciona con el incremento del dióxido de azufre, dióxido de azufre, SO2, a la atmósfera con un subproducto derivado de esta actividad. De las casi 700 ciudades chinas donde se estudia este fenómeno 360, la padecen empeorando la calidad del suelo y modificando la composición química de lagos y ríos. El fenómeno del texto es, este SO2, ¿en qué se va a convertir? En H2SO4, en la atmósfera. Y ese H2SO4 cae y destruye los cultivos. ¿A eso cómo se llama? Lluvia ácida. Clave C. 48. Identifique las siguientes áreas naturales protegidas. Una, conserva los restos de la cultura Pumpush. ¿Dónde están los restos arqueológicos de la cultura Pumpush? En el subantario histórico de Chacamarca. ¿Qué más? Otra, el complejo arqueológico de Chican. ¿Dónde? En el santuario histórico del bosque de Pomac, en Lambayeque. Y finalmente, una protege un rodal tenso de Puyarraimondi. En el santuario nacional de Calipuy, en La Libertad. También la Puyarraimondi está en el parque nacional Huascarán. 48. Clave A. 49. Salmonete es un pez con cuerpo alargado, aplanado lateralmente, con la mandíbula inferior. Tiene dos grandes barbillones largos y bifurcados con los que tantea en la arena del fondo en busca de alimento. Esto localiza sus presas y las desentierra con los barbillones, levantando pequeñas nubes de fangus. Suele verse otros peces cerca de ello como platijas o doncellas. ¿Cuándo se alimentan ya que quedan al descubierto diversos organismos? Entonces, acá está participando el salmonete. Están participando por acá las doncellas. Bueno, no nos mencionan del alimento del salmonete, pero sí nos mencionan de diversos organismos. ¿Y qué pasa con esos diversos organismos? ¿Quién se lo come? Las doncellas. Muy bien. Los peces oportunistas se abalanzan sobre las presas. O sea, las doncellas se abalanzan sobre esta diversidad de organismos. ¿Esta relación interespecífica cómo se llama? Habría que preguntarnos entre quién y quién, ¿no? Por ejemplo, si es entre la doncella y estos diversos organismos, ¿qué relación habría? La doncella se come a los diversos organismos. Entonces, ¿a eso qué relación se llama? A eso se llama depredación. Ahora, ¿qué va a pasar por acá entre salmonete y las doncellas? ¿Quién se está beneficiando acá? Las doncellas porque se están comiendo a los diversos organismos. Y con respecto a eso, salmonete no le importa, no se beneficia ni se perjudica. Entonces, ¿a eso cómo se llama? Comensalismo. Muy bien. Ahora por acá, entre salmonete y los diversos organismos. Ellos, cuando consumen su alimento, los salmonete quedan desprovistos, quedan a la intemperie de diversos organismos. Entonces, vienen las doncellas y se los comen. ¿A eso cómo se llama? Amensalismos. Los diversos organismos se perjudican y salmonete no se beneficia ni se perjudica. Entonces, una de esas tres debe estar en las claves. Comensalismo no hay depredación, no hay amensalismo, hay. Entonces, la pregunta era entre el salmonete y los diversos organismos. ¿Qué relación hay? Amensalismo. Dedo. 50. La constante transformación de la corteza terrestre hace que continuamente se formen nuevos ambientes en los que hay una ausencia absoluta de organismos vivos. Ejemplos conocidos de este tipo de ambientes nuevos son las áreas que se descubren al rastrearse los glaciares, al retraerse los glaciares. Las porciones de la plataforma continental que emergen sobre la superficie del mar, las laderas de montañas que pueden, que quedan desnudas, cuando ocurren deslizamientos masivos de tierra, así como los derrames de larva que se producen durante las erupciones volcánicas. Además, la ausencia de vida, otra característica, tiene en común los ambientes recién formados, es la carencia de suelo. Sobre ese ambiente se inicia ¿qué? ¿De qué nos está hablando? De que hay un montón de cambios, ¿no? ¿Y qué dice? No hay vida. ¿De acuerdo? No hay vida. Además, se ha alterado el suelo. Ya se ha alterado el suelo. Entonces, ¿qué va a comenzar ahí? Se inicia una sucesión ecológica, sí. Evolutiva es cuando va la vida del mar a la tierra. Para secundaria es cuando ya aparecen plantas, básicamente, cuando ha habido una tala, por ejemplo. Pero acá te dice ausencia de vida al inicio, sin nada. ¿Qué va a comenzar si no hay nada al inicio? Una sucesión ecológica primaria. Clave E, 50E. Pregunta 51. La anchoveta en Graulirringens tiene un rol protagónico en el mar peruano, ya que cientos de diferentes especies de peces, mamíferos y aves marinas dependen de ella para su alimentación. Se encuentra cerca de la superficie del mar. Desciende para escapar de sus depredadores durante el día. Vive en la corriente de Humboldt, presente en las costas de Perú y Chile. Se alimenta tanto de fitoplacton como de zooplacton. Es decir, es un omnívoro. Ya come tanto fitoplacton como zooplacton. ¿Dónde está? En la corriente de Humboldt, en las costas de Perú y Chile. El hábitat en el inicio ecológico, ¿quién sería? El hábitat, es decir, el lugar. ¿Dónde se encuentra? En la corriente de Humboldt, básicamente. Y el nicho ecológico es la función que realiza en ese hábitat. Es omnívoro en la corriente de Humboldt. La clave sería la de dedo. 52. El ciclo del fósforo en la naturaleza es un ciclo sedimentario biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento en un ecosistema. En este ciclo ocurre una erosión de las rocas sedimentarias. Para que ese fósforo vaya a dónde? Para que vaya a las algas, para que vaya a las plantas marinas. Luego, ese fósforo va a los pececitos, va a las aves. Las aves botan sus desechos, botan orina. Ahí sale el fósforo que sedimenta y se puede convertir en una roca que posteriormente erosione. 52 clave C. 53 son características importantes de las lomas costeras. La fuerte variación estacional en la disponibilidad de humedad. En verano están secas y en invierno hay gran humedad. La marcada diferencia de temperaturas. En verano es cálido y en invierno es templado. La marcada sucesión en el desarrollo de la vegetación. La adaptación de la flor y la fauna a la variación estacional. O sea, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando del biotopo y nos están hablando de qué? De la flora, de la fauna. Nos están hablando de la temperatura, nos están hablando, dicen que es seco en verano, es invierno, hay humedad. Eso es biotopo. Nos hablan del biotopo y nos hablan de qué más? Nos hablan de los seres vivos. Entonces, ¿qué es eso? La relación de los seres vivos, biocenosis y el biotopo, el medio ambiente. ¿Eso cómo se llama? Ecosistema. 53 clave B. Beso. A ver, chicos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y además las 18 semanas anteriores. Hemos estado durante 19 semanas interactuando virtualmente. Si bien no nos hemos visto presencialmente, no los conozco muy bien a ustedes, pero espero que la información les haya servido para que afronten sus exámenes, que son cuatro, que lo afronten muy bien o en todo caso afronten de manera adecuada el examen de admisión. Y tengan presente que si San Marcos es su meta, San Marcos los espera. Todo depende de ustedes. Estudien mucho, nos vemos más adelante. Cuídense. Gracias. Gracias.